Un saludo para toda la gente de Villa del Rosario, la verdad que estamos muy contentos porque semejante trabajo que veníamos haciendo hace bastante tiempo con la banda municipal de Luque, con el taller de guitarra y percusión del Club Rivadavia de Río Primero, con un grupo de rock de Calchino Oeste, Mentes en Vini, lo que se llama, y justo, bueno, acá el taller de percusión que doy clase en mi casa, hemos ensamblado una cantidad importante de músicos, que justamente le llamamos el Encuentro de Músicos, donde vamos a hacer unas selecciones de folclore y una selección de rock nacional, los clásicos, y vamos a tratar de poder compartir este concierto que ya lo venimos haciendo en varias localidades, en Pilar, en Río Primero y en Luque, que fue ayer, domingo 5. Bueno, un gran desafío, ¿no? Porque estamos hablando de rock, estamos hablando de folclore, y de eso se trata, ¿no? Que el músico se adapta a la presentación. Sí, la verdad que, bueno, siempre desde un principio uno como formando semilleros y ese tipo de cuestiones, ¿no? Que uno se dedica, es tratar de inculcar a los chicos de poder compartir la música, el género que sea, y pasar momentos lindos con la música, que es algo tan sano, tan lindo, digamos, que uno busca crecer de ese tipo, de ese punto de vista, ¿no? Así que, bueno, la verdad que estamos con esa idea de poder hacer este concierto nuevamente, justamente acá de local, digamos, y bueno, están todos los chicos entusiasmados con venir y viajar y pasar esa experiencia, digamos, que suma al músico, ¿no? Bueno, hemos visto que en cada una de las presentaciones de las distintas localidades que nos estabas comentando, estamos viendo imágenes de lo que sucedía este domingo en la localidad de Luque. ¿Cuál es el secreto? ¿Por qué llama la atención, más allá de que van a ver a su familiar músico, pero, ¿qué es lo que llama la atención de este show? Y la verdad que la gente, son todos los shows que hemos estado presentando, siempre se, si bien han sido el mismo concierto, pero como son escenarios diferentes, entonces por ahí... Los públicos son diferentes. Totalmente, totalmente, así que, bueno, el músico tiene que estar preparado para recibir más o menos aplausos y las sensaciones son totalmente diferentes en cada presentación. A nosotros nos pasa como músico profesional por ahí que vamos a tocar fin de semana diferentes lugares y las sensaciones son totalmente diferentes. Pero bueno, están todos preparados, ansiosos. Este fin de semana, ¿dónde sería la presentación? ¿A partir de qué hora? ¿Tiene algún costo la entrada? Bien, la entrada va a ser totalmente gratuita. Estamos ofreciendo un bonito de contribución porque obviamente que tenemos que solventar unos gastos. No se hace con fin de lucro, el bonito de contribución cuesta mil pesos. Y nada, estoy muy agradecido por el tema del lugar que nos dio el CEBAR en la municipalidad. Así que, bueno, la verdad que estamos muy contentos por eso. Anuncian agua para el domingo 12, así que vamos a estar atentos a las redes sociales, vamos a estar para informar por si se llega a postergar la fecha. Y si no, bueno, obviamente que va a ser en ese lugar, ese escenario va a ser el concierto. Estamos hablando de qué se haría al aire libre. Al aire libre, sí, sí hay una esplanada hermosa ahí con un escenario increíble. Ya he hecho algunas presentaciones ahí y la verdad que el escenario daba para ese formato, digamos, para hacerlo. Andrés, ha sido un año intenso de trabajo, ¿no?, con lo que es la Academia de Percusión aquí en Villa del Rosario. Estás como director de la banda municipal en Luque. Tu trabajo particular, muy intenso. Sí, la verdad que muy agradecido porque las puertas se van abriendo siempre cuando uno intenta hacer lo más transparente posible y ser lo más sencillo a la hora de dar clases o a la hora de trabajar, ¿no? Mucha gente ha confiado en Río I, estoy dando clases en Río II, en Pilar, en muchos lugares. Me doy el tiempo para todo y siempre y cuando se pueda hacer de la mejor manera, ¿no? Así que, bueno, estamos abiertos, digamos, para seguir creciendo y seguir aportando un poco en la cultura, ¿no? Bueno, ¿esto es una presentación más o ya le estamos dando el cierre a este ciclo? ¿Cómo te vas a manejar con eso? La idea es, con la Academia de Percusión de acá de Villa del Rosario y esta muestra que vamos a hacer con un conjunto de talleres, vamos a cerrar acá este año con esta muestra y sí tenemos, nos han pedido repetir el concierto en Río I, primero al aire libre en el Club Rivadavia, justamente en La Pileta. Así que, bueno, ya terminamos acá y vamos a continuar allá. ¿Se viene la gira? Ya la venimos haciendo la gira porque lo hicimos en un encuentro de bandas en Pilar, ya van dos presentaciones que las hicimos, nos pidieron el luque, así que, bueno, la verdad que está movida la gira esta, así que sonal, digamos. Bueno, repatimos entonces, la invitación es el próximo domingo aquí en Villa del Rosario. El próximo domingo 12 a las 20 horas, les voy a pedir por favor que si está lindo el tiempo y si está concretado hacerlo, que vayan con tiempo porque, bueno, esperamos mucha gente y seguramente que va a ser un lindo momento para poder compartir buena música. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!